Mi padre aún vivía cuando mi madre me lo regaló. Recuerdo que mi madre me dijo en aquella ocasión, que tengo una sorpresa. El niño que llevo adentro se desató y empezó a imaginar que se trataba de alguna consola de videojuegos, pinceles nuevos o quizá de un perro. Siempre quise uno. Me hizo cerrar los ojos y al abrirlos, todo emocionado, no vi ninguna consola, ni siquiera Guarras o siquiera un Chihuahua, sino un gran tapete con guerreros prehispánicos. Ella, emocionada, me decía Es muy colorido y como eres pintor, pensé que te gustaría. Entonces ella, conmocionado, porque no era un solo escuinte. El tiempo pasó y me tuve que ir a estudiar a Xochimilco, el lugar de las flores, lugar donde la UNAM decidió poner la facultad. Mi padre ya no estaba, ni el desayuno de mamá en la mañana, solo ese gran tapete que ahora uso para taparme en las noches. No encuentro consuelo en Teotihuacán, Moctezuma o el calendario azteca, pero es lo que más se acerca en estos tiempos al amor de los que no están. Por cierto, ya soy pintor, mamá. Gracias. ¡Gracias! 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 Gobierno de México